... ... ... ... Muchas gracias señora ¿Seguro? Muy amable No, vale ya No, no tengo la luna ¿Asi? No lo paso y me tenés que dar justo ¿Cómo? Te me tenés que dar justo cuando ve la... ¿Cuántas serían? 295 Sí, tengo ¿Lo pongo atrás? Hola, ¿cómo estás? La cara que pusiste 27 Perdón Dime, dime No, te pago con 50 ¿Qué? ¿No qué? ¿Qué? ¿Después venía la frase Esto es un asalto? Una cosa así No Pero lo tengo que anular todo Ah, estás hablando al muchacho Este Yo te estoy hablando del chiste de la 9 milímetros Ah La cara que pusiste, te cagaste de risa ¡Qué bueno! Me van a robar No No te creí igual Me parece muy bien Tengo cara de buena persona Pero vos me tenés que devolver mi bolso Gracias 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 Gracias